En principio, bueno, las acciones que desplegamos desde ATE tienen que ver, saben todos que hay una conciliación obligatoria y en el marco de la conciliación obligatoria las partes necesariamente tienen que retrotraerse y en ese sentido solicitamos una presentación en Secretaría de Trabajo solicitando que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de la conciliación obligatoria que está dictada, retrotraiga lo que es el despido, que es un despido encubierto porque en realidad notifican finalización de contrato, está por horas guardia, eso es precarización laboral porque lo que nosotros decimos es que básicamente esto está enmarcado en precarización laboral y en relaciones laborales que vienen en muchísima tirante desde hace mucho tiempo y a su vez este compañero ha hecho una denuncia sobre el hospital, sobre una serie de irregularidades y a los pocos días aparece el despido, por lo tanto entendemos que debe retrotraerse esa situación, volver a foja cero y en todo caso discutirla y ver qué es lo que hay y qué es lo que no. Volvemos a insistir con esta cuestión que nos parece que si hay una conciliación obligatoria las partes, de la misma manera que nosotros acatamos la conciliación, el Ministerio de Salud está obligado a retrotraer medidas como esta que son de despido, vuelvo a insistir, la notificación es por finalización de contrato, en realidad es un despido encubierto por precarización porque con cualquier trabajador de planta esto no lo podían haber hecho.